Vamos a ver, vamos a ver Nada va a gritar Tú no me ves Como la popular se va a caer Es una fiesta lo de hoy Donde se punta la hinchada En la ciudad suele tu mirada Y si la gente festeja Te vuelve a reír Pero ese carnaval Yo no te deja dormir Mires, donde mires Es casa ahí Que buen té Traigan el whisky loco